Día 20 Del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud Sabemos que estamos en gratitud cuando manifestamos estados de paz, de alegría, de felicidad Cuando dejamos de hacerlo es porque estamos haciendo juicios Cuando comenzamos a analizar las situaciones a buscarle, como dicen a veces, la quinta pata al gato y empezamos a juzgar a juzgar actuaciones de las personas a juzgar circunstancias desde nuestra interpretación que muchas veces viene estructurada por conceptos limitados que nos hacen experimentar dolor, tristeza, enojo, rabia, frustración, etc. Siempre va a ser un juicio La invitación es a reír Reír es un camino para la felicidad Vamos a empezar a sonreír más Yo acostumbro en la mañana cuando voy a cepillarme, mirarme en el espejo saludarme decirme lo linda que estoy decirme te amo Heidi gracias por este nuevo día De hecho, despertar para mí ya es un motivo de felicidad porque estoy viva es un día más y practicar ese ejercicio de sonreír sonreír frente al espejo y dos minutos de esa sonrisa te empodera para mantener un día con los ánimos altos Sin embargo hay otras actividades que podemos desarrollar que van a segregar más hormonas de la felicidad ¿Cuáles son esas hormonas de la felicidad? La serotonina la endorfina la oxitocina y la dopamina La serotonina nos permite regular nuestro estado de ánimo Si estamos enojados pues cuando empezamos a liberar serotonina vamos a sentir placer vamos a sentir alegría puede ser a través de abrazos sentir gratitud por estar vivo eso nos puede ayudar a segregar serotonina La oxitocina nos permite reducir el estrés y aumentar la libido los abrazos y las expresiones de amor entre las parejas entre los hijos entre la familia nos permite liberar oxitocina La dopamina está encargada del placer y además se produce a través del descanso de hacer deporte y la las endorfinas nos permiten reducir el dolor son la morfina natural que tiene nuestro cuerpo ya que nos permite reducir el dolor que podamos estar experimentando también el estar comprometido con tus hobbies con cantar con bailar pintar reír te va a ayudar a liberar endorfinas entonces si nosotros enfocamos nuestra intención en mantener una actitud agradable de alegría y comenzamos con ejercicios que nos permitan hacer sacar de nosotros ese buen estado de ánimo y de humor entonces estaremos liberando esas cuatro hormonas o esos cuatro químicos que nos permiten estar en alegría y así estar sonreídos agradece la vida es un flujo continuo de dar y recibir cuando te digo acá esto es regala sonrisas la vida es un flujo continuo de dar y recibir por eso mantén actitud de alegría y felicidad comparte a los demás lo que te gustaría que te compartiesen a ti obsequia sonrisas recuerda que lo que te doy retorna porque es un intercambio dar es recibir dar y recibir es lo mismo lo hemos venido trabajando lo que te doy en pensamientos en palabras en sentimientos y acciones me lo estoy dando a mí mismo si nuestra creencia es que somos uno y ya lo has integrado porque lo reconociste entonces que esto se grave en tu ADN en mi ADN bendecido despertar da las gracias por todo lo que tienes en lugar de quejarte o establecer comparaciones si enfocas tus pensamientos en gratitud terminarás atrayendo la prosperidad y la abundancia a tu vida elige sonreír para que puedas dar las gracias con entusiasmo si yo todos los días me concentro en estar sonreída siempre sentiré gratitud por estar de buen humor por estar viva empiezo a observar lo que antes pasaba desapercibido empiezo a mirar las cosas de otra manera activar el poder de la gratitud es cambiar la manera de mirar las cosas y todo es cuestión de actitud Roy Penet dice que la actitud es una elección la felicidad es una elección el optimismo es una elección la amabilidad es una elección dar es una elección el respeto es una elección cualquier elección que hagas te hace a ti mismo elige sabiamente yo le voy a agregar a ese pensamiento de Roy Penet sentir gratitud es una elección elige activar el poder de la gratitud elige activar tu poder de gratitud